25 grados de temperatura, vamos a hablar sobre la Escuela de Ballet para Niños y Niñas que realiza Del Sodre y funciona en el Teatro del Rincón del Cerro. Para ello recibimos a la bailarina María Victoria Vega Miravalles. Gracias por estar con nosotras. Bienvenida, muchas gracias a ustedes. Qué lindo trabajo, ¿no? Me imagino, ¿no? Estar dando clases en una escuela para aquellas niñas y niños que aspiran a ser bailarines o sueño, ¿no? Claro, y cómo que se combina el, bueno, en realidad sí, enseñamos ballet y vamos muy en esa línea, pero con todo lo que implica socialmente también, ¿no? Es como un proyecto bastante grande. ¿Cómo arranca este proyecto allí en el Cerro? Bueno, en 2020 Igor era director del Ballet Nacional y estaba haciendo una recorrida por los barrios con el ballet y Ana, que es coordinadora, digamos, de nuestro teatro, habla con el gestor de Esquinas de la Cultura a ver si había la posibilidad de que el ballet llegara ahí por primera vez, porque muchas de esas personas, o sea, del barrio, nunca accedieron tal vez a un espectáculo de ballet. Entonces, que llegara, el ballet llega en noviembre de 2020 y maravilloso. O sea, un show, en ese momento pandemia, aparte, aforo limitado, pero bastante gente. Y cuando termina todo el show, Ana, nada, le agradece a Igor por haber ido, por tan lindo show, qué felicitaciones. Y él, en vista de la respuesta que obtuvo del barrio, también plantea, bueno, si ya hay otros talleres, estaría muy bueno probar con el ballet, que por qué no, por qué no acercarlo. Y, bueno, desde ahí se empieza a gestionar todo esto. ¿Y cuántas empezaron y cuántas hay hoy en día de alumnas? Y yo llegué en 2022 y empecé con seis niñas y hoy día son aproximadamente 22, 23. Y, bueno, y con vista también de algunos llamados para que en breve seamos más aún. ¿Todas nenas o hay algún varón que se haya acercado? Tuvimos algún varón que se acercó, que en este momento ya no tenemos, pero también tengo uno con el que hemos hablado. Así que vamos como de a poquito reclutando varones. Porque el ballet, mucho tiempo, se creyó que era solamente para mujeres y no hay grandes bailarines. Hay grandes bailarines. Igor es un claro ejemplo. O sea, y sí, nosotros hemos tenido hasta ahora dos varones que por distintos motivos, bueno, tuvieron que dejar o suspender. Y ahora estamos en vista de que se sume uno más. Claro. ¿Cómo es el trabajo cotidiano, día a día? ¿Cómo reciben las niñas esta posibilidad, este contacto con la danza? Y, en realidad, tuvimos mucha mejor respuesta de la que esperábamos. Porque nosotras hablábamos siempre con Ana que muchas de ellas ni siquiera habían tenido la oportunidad de acceder a un espectáculo de ballet. Entonces, también el año pasado, por ejemplo, hicimos una salida al Sodre, fuimos a ver una clase. Y, ¿cómo qué es eso? Yo creo que un poco acercando justamente esta cultura a nenas y niños que por ahí no pueden acceder, hay buenas respuestas. Lo que necesitan es, bueno, ese nexo, esa posibilidad de poder hacerlo, pero que, en realidad, una vez que vos lo acercás, hasta te sorprendés de la buena respuesta que hay. Ahora, es un trabajo que ustedes tienen que realizar porque, al ser niñas y niños, obviamente menores de edad, hay que hablar con la familia, ¿no? Los responsables de esos niños, ¿no? Sí, claro. Que muchas veces, nosotras no inscribimos niñas sin hablar antes con los padres. Claro. Pero hay muchas veces que nos pasa que las familias responden muy bien y apoyan. Y también nuestro teatro se sostiene muy así, por el apoyo familiar y todo el trabajo que podamos hacer nosotros o vecinos. Y hay otros casos en los que por ahí es más difícil y vos contactás con el papá o la mamá esa vez. Y, bueno, y se pone de acuerdo. Sí, queda inscripta y después la nena por ahí tiene que ir sola o, bueno, son otros... Algunos contextos capaz que son más complicados. Vulnerables o más complicados. Claro, y que incluso en los contextos vulnerables hasta se considera la beca. Y, bueno, y tratar de ser como ese apoyo o esa contención que por ahí a veces cuesta entre nosotras. Tratar de ser esa contención y, bueno, y familias que también pueden participar o pueden apoyar. También estar ahí en conjunto como llevando todo adelante, incluidas ellas que por ahí, bueno, su contexto familiar es un poco más distante capaz. Claro. ¿Qué posibilidades hay después de ingresar al Ballet Nacional del Sodre? Bueno, nuestra idea es justamente eso, que sea la misma posibilidad que puede tener una niña que pueda ir a una academia, que por suerte tenga un apoyo familiar y una economía que lo pueda costear. Entonces, nada, a partir de este año, más que nada, el año pasado también, pero más que nada a partir de este año, que llevamos poquito tiempo, la idea es que ellas también puedan, bueno, audicionar por lo menos en las escuelas del Sodre y desde ahí tener las mismas posibilidades que por ahí hubiera tenido otra niña en otro contexto. Y, bueno, estamos tratando de ser justamente ese anexo que las acerca a ver espectáculos, a audicionar para la escuela, a entender un poco el funcionamiento de un show, porque nos pasó ahora con los 300 años que, bueno, era la primera vez que se enfrentaban a un show tan grande con un elenco, con un escenario, con horarios que cumplir. Es como... ¿Cómo lo vivieron eso? Ah, increíble, increíble. La dirección fue de Igor también, ¿no? O sea, estuvo a cargo de la dirección del espectáculo, ¿no? Sí, a nosotras... Fue tremendo, se vio hermoso. Muchas gracias. En diciembre, última semana de diciembre, me llama Igor y, bueno, me plantea que lo habían llamado de intendencia para gestionar y para dirigir, era director escénico y coordinador artístico de todo este espectáculo. Y, bueno, me cuenta un poco, van a ser los 300 años de Montevideo, se van a ser en este lugar, tenemos este escenario y me encantaría que ustedes, si bien entiendo que son vacaciones y que por ahí muchas niñas no están disponibles, ¿no? Porque primera semana de enero, imagínate. Bueno, nada, que si da el tiempo, si hay posibilidad y si les gusta, me gustaría que formaran parte y yo pensaba, obvio, o sea, enseguida terminé, hablé con los padres porque también muchas estaban de vacaciones y se volvieron y los padres, madres también, por suerte, apoyaron mucho y se volvieron casi, pudieron estar casi todas y nada, y desde ahí teníamos, era el 19, entonces teníamos tiempo récord, tuvimos 10 días de ensayo, por ejemplo, más aproximado y... Y bastó, y bastó y salió hermoso, pero también fue un trabajazo de, bueno, que las familias aportaron, nosotras, con Ana, o sea, fue como todo tiempo récord, mucho trabajo en enero y... pero bueno, empezamos el año de una manera increíble, o sea, imagínense. Claro, con una motivación, además. Me imagino a esas niñas después de haber bajado del escenario. No, vos no te imaginás a esas niñas ya cuando se fueron a probar el vestuario, nosotros nos invitaron del Solis a que se prueben el vestuario, tuvimos un ensayo con Igor, fue el primer ensayo con Igor todos juntos. Ay, qué lindo. Mirála. No, no, no. Claro, la emoción que manejaba. Las caritas, los sueños, la ilusión que llevan, aparte porque son niñas. Sí, sí, sí. Divino, todo el mundo por delante. Claro, qué divino. Aquella niña, niña, justo está mirando la tele o la mamá o el papá o algún responsable, adulto o responsable que esté mirando, diga, tengo ganas de anotarlo, o al chico, la chica, ¿dónde pueden recurrir? ¿A dónde pueden ir? Bueno, nosotros nos manejamos mucho por Instagram, que es arroba ballet.rincondelcerro, y si no, también puede ser por medio de celular, que en el Instagram está, pero si quieren también lo puedo pasar, 098-329-063, y es contactarse y damos información, días, horarios, nosotros ahora estamos funcionando martes y jueves, y acercarse. ¿Y puede ser que este sea el inicio también de que se vayan a otros barrios, de repente que puedan comenzar de esa manera para buscar talento? La idea que tenemos es que sí, no solo nosotros, también estaría muy bueno impulsar a que otros barrios y otras personas tomaran esa idea y la hicieran, porque realmente funciona mucho, es gratificante, te enseña mucho también, yo en estos dos años he aprendido un montón de ellas, y bueno, y les vas dejando como enseñanzas y marquitas también. Entonces, no solo por nosotros, que también lo pensamos, y bueno, dentro de las posibilidades que tenemos, poder acercarnos a otros barrios, sino también, ¿por qué no? Otras personas que se sumen y quieran ir por la misma línea de trabajo, funciona, funciona, se puede. Ojalá, bueno, aquellos que de repente tengan esa oportunidad, se comunican entonces en Instagram para ver cómo seguir el camino. Y alentar a los niños también, varones, y a los papás y las mamás a romper prejuicios, porque el ballet es una danza hermosa y es para todos. Y hay grandes bailarines que triunfan mucho, o sea... Por supuesto. Sí, y bueno, y acercarles esa posibilidad que por ahí, si tienen la posibilidad, también llegan. Eso es como un poco el mensaje. A veces vos, si ellos no pueden acceder, vos se lo facilitas de alguna manera y los niños responden. O sea, es muy lindo, es muy gratificante. Y por ahí le diste una posibilidad a alguien que si la hubiera tenido de otra forma, le hubiera aprovechado también. Claro. María Victoria, felicita. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, éxito. Un placer. Nos vamos ahora.